La Alcaldía de Pasto, al igual que otras instituciones del municipio y departamento, rindieron homenaje a la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, nueva presidenta de la Corte Constitucional. La importante jurista nariñense se ha distinguido por centrar sus esfuerzos en la reivindicación de los derechos de las mujeres, a través de medidas dirigidas a lograr la erradicación de la violencia de género y la eliminación de diversas formas de discriminación. Para la región, para la rama judicial, tener a la doctora Gloria Ortiz como presidenta de la Corte Constitucional es un honor muy grande, honor que se ha venido repitiendo, digamos, ya hemos tenido varios magistrados en las altas cortes, de manera que no es una coincidencia, es realmente ese talento humano tan bueno que se ha dado desde nuestra región, sobre todo en el campo de la rama jurídica. Es un motivo de enorme orgullo ser oriunda de esta tierra, es una emoción muy grande ver a la gente que quiero, es una suerte que me da Dios y la vida poder compartir estos logros que son de mucho esfuerzo pero que al mismo tiempo son la suma de factores que contribuyen todos, la familia, la educación, la gente cercana, el lugar de donde uno es, terminan marcando definitivamente en el futuro de una persona. Como nariñenses debemos entender que si nuestras figuras se destacan nacionalmente es porque lo han hecho por méritos y esos méritos deben ser reconocidos. Ojalá tengamos a muchos nariñenses ocupando las más altas dignidades para que entre todos contribuyamos a tener un departamento en mejores condiciones. Este sentido de reconocimiento a la alta funcionaria judicial se cumplió en el Paraninfo de la Universidad de Nariño.